Con la participación de las asociaciones de Oruro, Cochabamba, Chukisaca, Santa Cruz, Tarija y Potosí, entre viernes y domingo se ha desarrollado en la Villa Imperial el Campeonato Nacional de Ténis de Mesa en la categoría Seniors y Mayores, tanto en Damas y Varones, denominado Enrique Cornejo. Luego de cumplidas las jornadas, la clasificación fue la siguiente en la categoría Seniors, Varones, Primero Santa Cruz, Segundo Oruro, Tercero Potosí. En la categoría de Mayores Damas por Equipos, Primero Chukisaca, Segundo Potosí, Tercero Cochabamba. Mientras tanto que en Mayores Varones, Primero Santa Cruz, Segundo Chukisaca y Tercero Tarija. En la modalidad de Mixtos, Mayores dobles, el ganador fue Francisco Gareca y Esdenka Moscoso de Chukisaca, a David Dávila y María Fernanda Durán, también de Chukisaca, por tres sets a cero. En dobles, Mayores, Varones, Eduardo Lizarazu y Fabio Peláez de Santa Cruz, derrotaron a Franco Gareca y Zamed Miranda de Chukisaca, por tres sets a cero. En senios, Varones dobles, Gustavo Cortés y David Cortés de Oruro, derrotaron a Joaquín Cerda y Jorge Choque de Santa Cruz, por tres a cero. Mientras tanto que en Mayores, Damas dobles, Esdenka Moscoso y María Fernanda Durán de Chukisaca, sometieron a Andrea Lucas y Selma Fuertes de Potosí, por tres sets a cero. En senios, Varones, el ganador fue Gustavo Cortés de Oruro, que le ganó a Joaquín Cerda en el partido final, por cuatro sets a cero. Estamos contentos por haber logrado, por segunda vez, este título a nivel nacional. Entonces, simplemente hay que ahora tener el trabajo que realizar, porque de acuerdo a la federación nos han convocado que existe una competencia de carácter internacional en Chile, concretamente en Iquique, entonces para eso ahora vamos a continuar la preparación allá en Orúro. En damas mayores, la campeona nacional fue Esdenka Moscoso de Chukisaca, desotando a Carolina Cabrera de Tarija por cuatro sets a uno. Es un gran honor para mí poder representar a Chukisaca y haber logrado sacar medallas de oro en individual. Cuanto al tema competitivo, fue bastante difícil, todos están mejorando bastante el nivel, entonces me costó un poquito. Y en un partido ampliamente disputado, en la categoría Varones Mayores, Eduardo Lizarazú de Santa Cruz, le ganó a César Gutiérrez de Tarija por un 4 a 3. En el último partido, en el último sede en el rigor de verdad, 11-5 fue el marcador final. Sí, un buen título, soy categoría sub-15 y me siento muy orgulloso de haber ganado esta competencia de mayores. Sí, demasiado interesante, me hicieron sufrir mucho, creí que iba a poder ganar, pero me costó, tuve que dedicarle también todo mi entrenamiento, todo mi tiempo al entrenamiento, todo eso. Le perdí tiempo con mi familia también, entrenando y eso. Le agradezco a Dios también por este triunfo. Al final del torneo nacional de tenis de mesa, el medallero quedó de la siguiente manera, primeros y campeones nacionales, Chukisaca con 261 puntos, segundo Santa Cruz con 209, tercero Oruro con 166, cuarto Potosí con 141, Tarija se ubicó en el quinto lugar con 114 y Cochabamba en el sexto lugar con 97 puntos.